VETERINARIO SIN FRONTERAS Y hoy estamos aquí delante del Ministerio de Exteriores presentando 3.000 firmas que hemos recogido en la campaña Paren aquí y ve gente donde denunciamos el espolio que está siendo sometido África, sus recursos naturales dedicados a la alimentación que fundamentalmente están siendo acaparados o grandes internacionales que están acaparando las mejores tierras para dedicarlas a cultivos de exportación o agrocombustibles y también las mejores aguas para dedicarlas a pesca industrial para países del norte. Pero aquí decimos con la campaña es que esto debe parar. Las causas del hambre no hay que buscarlas más allá de las propias internacionales europeas y aquí lo que hacemos es una demanda al Ministerio de Exteriores, el ministro en este caso, para que España se comprometa en el desarrollo y la asunción del principio de responsabilidad de la territoria de los estados que quiere decir que basta ya de la impunidad de las empresas fuera de estas fronteras. Las empresas fuera de estas fronteras han de estar controladas, han de tener una legislación y sancionadas y comprometen el derecho a alimentación de los pueblos y por eso lo que decimos aquí es que hay una campaña y hay miles de ciudadanos pidiendo que paren aquí y ve gente. Vamos a desarrollar el acto, es una pequeña obra de teatro de gente activista de la organización donde lo que vamos a mostrar es, en un pequeño resumen, lo que está pasando realmente en miles de comunidades africanas que están siendo desalojadas por la fuerza en alianzas de grandes empresas y gobiernos que pierden sus mejores tierras, que pierden sus modos y sus medios de sobrevivencia y para que a la gente le llegue simplemente algo del lamento lo que está pasando en los pueblos africanos que están perdiendo su soberanía alimentaria. ¡Suscríbete al canal! Vosotras fuera, entendemos los intereses nacionales de cualquier país Vosotras, aquí, no está pasando nada, os vais a callar, evitéis dejar de preguntar El fútbol es muy importante, el fútbol tiene que centrar nuestros intereses Fíjense en el fútbol ¡Vamos a trabajar! ¡Eh! 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 Vale, perfecto, vamos. Y nos replegamos. La primera actitud es el conocimiento de la situación, de entender que no hay una separación entre nosotros y ellos, que hay una crisis global de la alimentación y una crisis global de la agricultura campesina, que tenemos que buscar la manera de pedir a nuestros gobiernos que se responsabilicen de estas empresas cuando están fuera de las fronteras, y que por otro lado apoyemos aquí, en el estado de Norte, en este caso en el estado español, la agricultura campesina, los circuitos cortos, los mercados locales y todo lo que tiene que ver con la creación y desarrollo de un mundo rural vivo. ¡Paren, paren! ¡Paren, paren! ¡Paren, paren! ¡Paren, paren! ¡Paren, paren! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale!